cocina saludable cocina deliciosa eso es siga la cocina estamos de vuelta aquí el demo kitchen de la universidad del este con daina soto sellers que está terminando este delicioso me gusta la palabra de legumbres y vegetales ya lo que resta dainés el pollito salteado exactamente así es que vamos a saltear el pollo si nos falta añadir la espinaca pero sólo vamos a hacer el final final porque como dijimos queremos mantener el verdecito de la espinaca así que pues si vamos a empezar a cocinar el pollo simplemente sal y pimienta pero verdad si ustedes quieren poner cebolla y ajo claro por supuesto el ajo está muy bien y el ajo es el antibiótico natural así que yo lo uso prácticamente para para todo un poquito de aceite de oliva y ya está sencillito el fuego no lo queremos tener muy alto porque verdad si la pechuga se va a tardar en cocinar lo que va a pasar es que se va a quemar antes de que se le cocine verdad ok voy a añadir un poquito más de sal y pimienta por el otro lado exacto y eso está en un momentito así que exactamente mientras se cocina esta proteína este pollito sabes que daina tenemos una invitada muy especial que tiene información muy valiosa que compartir con nosotros que es muy adecuada para este tema nos acompaña la primera dama wilma pastrana bienvenida hacia la cocina acércate cómo estás claro no gracias a mí por venir y particularmente para este programa de cocina saludable porque ya de adultos es difícil modificar los hábitos alimenticios verdad ya de adultos tenemos unas costumbres así que lo ideal es comenzar con los niños desde pequeños educarlos ir educando ese paladar no solamente el paladar sino que ellos también sepan que lo que están comiendo es muy beneficioso para ellos y entiendo que como primera dama están dirigiendo unos programas que atienden precisamente esa necesidad eso es así que estamos trabajando con los proyectos de vida los proyectos de vida son proyectos que atienden el bienestar de la niñez de los jóvenes aquí en puerto rico y pues con ellos estamos con el proyecto activa tu vida y siempre a vida estamos visitando las escuelas de todo el país alrededor de la isla y estamos llevándole lo que son los huertos caseros nosotros queremos que nuestros niños estén en contacto con la tierra que aprendan a tener el contacto con la tierra que siembren frutas y vegetales que son los que luego ellos van a consumir y si queremos enseñarles a comer frutas y vegetales que es mejor que ellos mismos vean cómo crecen eso verdad claro como como sembrar la semillita ponerle la tierra regarle agua todos los días y ver cómo esa planta va creciendo y que el fruto directamente de la planta es mucho más rico claro más saludable así que y como parte también del proyecto estamos con activa tu vida enseñándole a los niños sobre nutrición para alimentación y haciendo actividad física con ellos le llevamos una clase de zumba yo me uno a ellos y entre todos los maestros también hacemos zumba con los niños y le enseñamos que la actividad física no tiene que ser necesariamente un deporte claro pues no todos no todos están hechos para el deporte claro así que pueden caminar pueden correr pueden correr bicicleta patinar hacer las cosas que ellos les gustan pero las cosas que nosotras de niñas verdad nuestra generación hacía generalmente en la calle de la urbanización hemos tenido que modificar este eso un poquito no ya hoy día pues nos preocupa mucho que nuestros niños estén en la calle pero debemos y podemos podemos procurarle espacios donde hagan esas actividades que mencionan y esto de los huertos escolares pues también invitamos a la idea a los padres que asisten a las actividades porque los padres también vienen a la escuela ese día pues lo que queremos es que los niños le lleven el conocimiento a sus padres que comiencen su huerto en la casa y si no pueden hacerlo en su casa pues mira se juntan varios vecinos pueden hacer un huerto comunitario exacto y de ahí cosecha en poste pregunto wilma si si hay escuelas que quizás no estén viendo maestros padres este directores directoras interesadas en participar que todavía no han tenido la oportunidad de beneficiarse de este proyecto se comunican a la oficina de la primera dama al 721 7000 ahí pues en la extensión 2531 en la oficina de la primera dama ahí pues se reciben las peticiones ya tenemos peticiones para el año que viene porque ya terminamos el itinerario para hasta diciembre ya completamos pero ya en enero pues comenzamos con otras escuelas esta próxima semana voy a estar en quebradillas en latillos en ajuntas y en tubado así que vamos a estar visitando cuatro escuelas en dos días diferentes pero seguimos seguimos caminando por la isla la idea es que al menos impactar una vez cada pueblo y luego pues iremos repitiendo ya hay escuelas que tienen sus propios huertos escolares que pues han tomado la iniciativa sí que ya habían comenzado en algunos me han invitado para que vayan y los vean sí otros pues hay que comenzarlos a hacer así que vamos poco a poco porque soy una esto me encanta sí por supuesto pero son muchas escuelas pero queremos impactarlas a todas quisiéramos hacerlo ya pero estamos todas las semanas impactando dos a cuatro escuelas muy bien claro te felicito de verdad por esos proyectos me encantan la idea bueno chef esto está como esta pechuga me gusta así bien doradita así es que me gusta como es caramelizada caramelizada exacto eso prácticamente está al otro lado así es que básicamente lo que hice fue que añadí ¿verdad? subí un poquito el fuego para incorporar la espinaca pero ya podemos ponerla en el plato bueno pues claro pues sí la cocina es suya así que simplemente ¿verdad? pues si quieres picar la pechuga o dejarla completa yo en este caso la voy a dejar completa completa este sí ¿verdad? la caramelización como habíamos hablado se ve bonita pero también da sabor por supuesto un sabor dulzón que nos gusta a todos así que podemos simplemente poner la pechuga en el plato y poner un poco de ragú encima muy bien se ve bien sí sí pero mira acércate para que para que percibas los olores también que impregnan esta cocina les comentaba ahí tiene ya todo es un plato completo tiene vegetales tiene la proteína y tiene sus granos tenemos múltiples vitaminas minerales tiene setas muchas fibras sí esto es setas esto es setas claro y entonces dos tipos de legumbres están la habichuela rosa y la habichuela blanca y la batata mamilla del huerto de la chef que son batatas de enanas me encanta sabes que las habichuelas ahora son no tan solo proteínas sino también caen dentro de la familia de los vegetales o sea que puede ser cualquiera de los dos claro bueno pues a mí me encantan los granos la ensalada de granos es uno de mis platos favoritos y es algo que uno se puede comer solito algo que aprendí aquí en la cocina y que hago con frecuencia son los garbanzos coco un poco en una bandeja coloco echo un poquito de aceite de oliva un poquitito de sal un poquitito de pimentón al horno como por 20 minutos y entonces ahí tengo un snack súper saludable sí muy saludable ave maría que bello y eso que es arriba eso es la misma espinaca la misma espinaca cruda picada bien finita para que le dé un toquecito del mismo ingrediente de los mismos ingredientes que están adentro pues ya saben ya ven exacto es rico es apetitoso rápido rápido en plato caliente sí y es bien saludable así que no tienes cosas para rechazar la comida saludable diciendo no es que eso son unas lechugas y ensaladas y eso no sabe a nada esto sí tiene mucho sabor y muchos nutrientes gracias gracias daina gracias gracias la primera dama gracias por estar aquí felicitaciones por ese proyecto y les de verdad deseo mucho mucho éxito porque yo estoy segura que va a redundar en un gran bien para la población en general claro que sí claro que sí bueno y esta gran receta tan suculenta amerita también un gran postre vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a aprender a preparar un strudel de manzana con arándanos con pasas y con especias todo eso aquí en Sía la Cocina más videos en SistemaTV.com